Bueno, vamos a ver qué tal va con este jefe. A ver si nos atasca tanto como el anterior. No recuerdo haberlo dejado aquí. Bueno. Ahora lo vendría a hacer. Cara perro. Vale, aparecerá por aquí la tía con la que hablé antes. Las cenizas de los lobos. Vamos a quitarlas para no liarme. No hay nada más que nos atrasca poner, ¿no? Correcto. Vale, vamos a ver qué sale. Ay. Mighty dragon. Seis dedos. Bueno. Bueno. ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, aquí veo muchas marcas de muerdas de colegas en las que me fijo. Cuidado. Cuidado. Dale, porque te lo pases, mira. Ahí va. ¡Uff! Bueno, este al menos parece que nos está tirando magia. Mierda, ¿qué has visto? No puedo llegar a hacer. Mierda. Sí, que falta gasolina. Vamos. No, no, no. Parece que se había roto la postura, pero no. Uy, 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 uy. Sí. Se ha morido la lengua. Pues más o menos. Ah, 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 ah. - - - Ah, la verdadera de dragongas. Lendme mi tu fuerza. es demasiado raro pero no vengas hacia mi aquí tenemos este goz detrás caída al vacío es probable además a ver, vamos churrasco no, no cambia la pombra no cambia la pombra no cambia la pombra vale, apuesto a la señal de invocación que es una cosa que nunca entenderé muerto no voy a invocar soldados vale creo que voy a quitarme o sea, fue bastante bien para ser la primera aunque también me pasó eso con voy a reajustar los viales ah no, mejor aún se me olvidaba si tengo una recarga extra como que no ya la había usado mmm pues la debí haber usado ya vale, lo dicho voy a desviar con más la magia y a ver si hace no fue tan mal no fue tan mal sé que aparece la marca de invocación sé que aparece la marca de invocación no vamos venga ya no 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 bueno entonces vamos a probar a matar los robos ahora ahora se renden o o o los puedo dejar para más adelante para cuando se muera la guerra no, los tiro al principio vale, Zagetana no 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 Me estoy alejando del punto de entrada, lo cual no mola. Vale, guay, ahí me pasa atacando. No me convencen los lobos, no me convence. Voy a probar la medusa simplemente por el hecho de que nunca la usé y quiero ver cómo es. Pero muy probablemente vaya a pasar esto sin invocaciones. O al menos no invocaré hasta que se muera la guerrera. Porque al final, como tiene daño en área, no me aporta nada que esté dañando a más en menos ataques. Lo que necesito es un distractor. No me aporta nada. No me aporta nada. No me aporta nada. Solo me he pasado por abrirse antes que no te había ataques a distancia. No Al lado del error Bueno, no recuerdo cuántas eran Vale, me dio la sensación de que la medusa atacaba un poco más a distancia Entonces igual no era tan mala para este combate como los lobos Pero tampoco estoy convencido de que sea lo útil aquí Voy a dejar los lobos por si se muere la tía, como iba diciendo Y voy a intentar ir abajo Lobos solo cuando se muera ella Subtitulado por Jnkoil ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mantaymen! 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 Aquí al final vamos a ver esto, vamos a ver el asiento de la carrera. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a hacer un ajuste, un ajuste, perdón. Un poco raro tal vez, pero empiezo a pensar que así optimizo un poco más lo que puedo hacer en este combat, no, así no tiene sentido, vamos a poner aquí este, pero dejando el otro y vamos a probar. No, 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 no. No, no, no. Lo débil eso. Bueno, increíble. No, se levanta muy rápido Ya vamos a ver con traveso Así que no me pega más Vale ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Vino por el otro lado? Sería lo de mí Vale, me lío menos Con el cambio de pociones así Me parece Ahora que los lobos me siguen pudiendo No sé, me tentaron No sé muy bien para qué los puse Vamos a ir a ser Consta que me están desmotivando Menos que Margin Margin Vamos a ir a ista Pero la voz No sé ¡Suscríbete! 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 igual como realmente tengo más pociones de maná que de vida creo que voy a cambiar ahí la repartición la repartición no o sea voy a colocar las de vida ya se cambian las horas y si estas nuevas las que estoy pensando en probar a utilizar el arco lo que pasa es que se va a durar según combate pero bueno y 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 me mató de un golpe me voy a poner la vida a la mitad y y y y pero bueno mmm y el arco rónico no se para que valía ah si que me aumentaba la vida bueno bien lo desperdicio me dio unos 50 más de vida y 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 una cosa que no comprobé es si se le puede hacer el crítico por la espalda sin romper a la pos y 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 vamos a y 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 por último vamos a ver el objeto que me dio y 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